Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, le decía, Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes, cuando los odien los hombres, y los excluyan, y los insulten y prohíban su nombre, como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, su consuelo. Hay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Hay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor No se apeguen a las alegrías pasajeras de este mundo, nos dice el gran apóstol Pablo, y estas palabras son eco de las bienaventuranzas que hoy nos presenta Jesús, que contrastan con la felicidad que el mundo nos ofrece. El cristiano no pone el corazón en los bienes de la tierra, sino que con Jesús se enfrenta la vida de cada día, seguro de que él alcanzará una plenitud infinitamente superior a toda dicha humana. ¿También tú lo sientes así? Señor, ayúdanos a vivir con la mirada puesta en la meta feliz que nos espera. Que la palabra de hoy reconforte tu camino.